¿Cómo limpiar tu remalladora en unos simples pasos? Después de una jornada laboral, es muy importante limpiar la remalladora, ya que se acumula residuos de pelusa, tela, y aquí les voy a demostrar cómo. Ahora te mostraremos cómo hacer una buena limpieza. Para empezar con la limpieza, abrimos la tapa frontal y la tapa lateral, y con ayuda de una brocha, procedemos a limpiar los residuos de tela, pelusa, hilo. Y en los rincones más pequeños, donde no entra la brocha, podemos conseguir una brocha de una menor medida. Así es como pasamos de esto a esto. Aquí tenemos otra alternativa para una limpieza más rápida y profunda, el soplete. Recuerda revisar siempre tu remalladora y hacerle su debida limpieza. No te olvides de consultar en la repuentera por su suplete. Chao.